¡Suscríbete al canal! También, delirium, ¿vale? Me ha activado Always Void, para que no salga siempre El vacío, y para adelante, a ver si tenemos Un poquito de suerte, ¿vale? Como Apolion Recordad el objeto activable, podemos Consumir objetos activos y pasivos, los pasivos Nos dan estadísticas, y los Activos, pues, absorbemos su efecto Lo cual no está nada mal, ¿eh? Si absorbemos Una Biblia Negra o algo así Una Bola de Cristal Libras Revelaciones Pues mira, nos aseguramos Un montón de vida a lo largo de la run Y la verdad que es bastante guay ¿Mueres? Aquí no tenemos nada Podría estar el cuarto arriba El del super secreto Dame, dame el corazón, bebé Bueno Bueno, no está mal No está mal Me baja la velocidad 0,20, pero Dos corazones más No está mal, tío Ya conseguiremos Velocidad, no pasa nada Cuando salvamos algo que no nos guste ¡Pum! ¡Eh! Bueno, mira Bueno, la habilidad es en secreto Pero no podemos hacer absolutamente Nada en ella Uno mató al otro Bien hecho Buenos amigos El Dice Shard Me gustaría llevármelo Y esa llave también Ludovico Technique Nope Dos de Tier Delay Y velocidad proyectil Bueno, no está mal Ludovico es muy bueno Si tienes Brimstone ¿Vale? Lo he repetido muchas veces Ludovico con Brimstone Es Es increíble O sea, es increíble Pero el problema es que tienes que llevar Tener Antes Brimstone Porque si te arriesgas a llevarte antes Ludovico Y vas con él A mí no me gusta, ¿eh? Bien Esa batería me viene muy Porque muy bien O sea, llevarte Ludovico Sin tener Brimstone Es un riesgo que yo ahora mismo No estoy dispuesto a tomar, ¿eh? Me gusta la mejora que nos ha dado Dos de Tier Delay Velocidad proyectil Ha estado muy, pero que muy bien Y esto Nos lo comemos también Nos ha dado uno de daño Y dos más de Tier Delay ¡Vámonos! 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 ¡Qué bueno! Casi el cap de Tier Delay En el primer piso Maravilloso Problema No tenemos No tenemos vida azul Para proteger el pacto, ¿eh? Y eso No me mola, tío No me mola No poder proteger el pacto, ¿eh? Porque aquí Voy a perderlo Os lo garantizo, ¿eh? Por un mundo, tío, tío Muy fea esta habitación, ¿eh? Muy, muy fea Si pudiera volar, vale Pero Vale, os lo dije Aquí lo voy a perder Great Car Bien Bien, 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 bien Si nos sale un pacto con el diablo Triunfamos, ¿eh? Va a ser complicado, pero Porque si no me equivoco Great Car reduce a cero también el pacto, ¿verdad? Todos los ítems de la habitación de la tienda Pactos del diablo Haciéndolo todo gratis Wow 36% Bueno Ahí no pude No pude hacer más en esa habitación, ¿eh? Bastante 2G Yo creo Llave, por favor Gracias Gracias, coño Pide y se te dará Browsing Eso no puedo cogerlo En infinity No No, thank you Ni siquiera lo voy a absorber Dios, que mal se ve, ¿no? Se ve súper oscuro Porque encima Es el piso En llamas Más maldición de la noche Por favor, un corazóncito azul, coño La roca marcada, algo Nada, ¿no? Bueno, iremos a la tienda luego Si puedo Buena, crack Little brimstone No me gusta mucho Pero una pregunta O sea, si me llevo algo Gratis No cuenta como pacto No cuenta como pacto Maravilloso A ver Problema Me gustaría absorber Book of Sins Pero también quiero absorber La moneda esa de antes Podríamos conseguirle Alguna batería Hay que intentarlo, ¿vale? Uy, burp Drowsy Me lo llevo Quiero absorber esto Hay que buscar alguna batería He tenido suerte Con el pacto, coño Con 36% Hive mind Hive mind Siempre es una buena apuesta Ah, que poco Vale, pues Voy a irme esto Para proteger el siguiente pacto ¿Vale? Que puede ser ángeles Una batería Me vendría Increíble Tío Porque no No creo que me dé Tiempo a cargarla De forma natural ¿Verdad? Con habitaciones Quiero decir Ni de coña Me gustaría poder moverme Uy Casi Hive mind Oh Tenemos 20-20 Invencibilidad Por 10 segundos Uf Me gustaría poder llevarme esto Libro de los muertos Hace parecer un orbital De hueso O un boni Enamorado Los bonis Son los Los cubons ¿Vale? 20-20 Tío ¿Qué ha hecho? El este No ha hecho nada Vale pues Me gustaría poder llevarme Ambas cosas Tío Sería increíble Poder llevarme Ambas cosas Pero no hay nada No hay batería En ninguna parte A menos que esto fuese 48 horas de energía Que lo dudo bastante ¿No? The world Voy a llevar the world Para el siguiente piso Bueno Puede ser una cosa Y es Usar the world Intentar buscar la batería ¿Vale? Increíble 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 Señores Manuín Fica jugada Le damos Hivemind Por si acaso ¿Vale? Hivemind Es una muy buena apuesta Si conseguimos Mulligan Parasitoid Goopy Algo de esto Vale Aquí no puede estar La habitación super secreta Por lo cual Tiene que estar Arriba a la izquierda ¿No? O sea El único lugar Donde puede estar Ahora mismo La habitación super secreta Es Os diré Aquí yo creo Podría haber utilizado Esa bomba Bueno No estaba ahí 20-20 Está genial 20-20 Little brimstone Oye Vamos muy Pero que muy bien Estoy contento Pues nada Nos llevamos esto Que yo creo que sé Más uno de suerte Nos mejora 20-20 ¿Puede ser? Bookworm ¿Sabéis si la suerte Influye en En bookworm Gente? Pretty fly Me gusta mucho Pretty fly Puedes tener hasta 3 En el eyeshack original Podías tener infinitas Curiosidad ¿Vale? Podías tener infinitas Pretty fly De modo que si llegabas a romper un poco el juego Podías ponerte infinitas pretty flies Y ya los proyectiles No podían darte Aquí digamos que lo parchearon Para que eso no ocurriera Y tienes máximo 3 Era bastante chetín Si podías romperlo Y multiplicar pretty fly O en las máquinas estas De entrega perras Sacabas infinitas Por ejemplo Y al final Lo parchearon Tío Qué pena Bueno Qué pena no Estaba bastante roto En verdad Aquí Me van a matar Me matan Uff Dios Cómo me la acabo de jugar Cómo me la he jugado ahí ¿No? Quita el brista Me carrilea ¿Eh? A ver eso ¿Qué es esto? Ecoli Nope Velocidad de movimiento Y velocidad proyectil No está mal No está del todo mal Es que Ecoli no me gusta Joder cuántos corazones Ojalá una máquina de donar Una máquina de donar sangre Me vendría Increíble Aquí no nos renta nada ¿No? El Wooden Nike No nos renta nada Llevárnoslo Bueno Bueno sí Si renta un poquito O sea Podríamos sacarle partido Quiero decir Pero El Wooden Nike Es spameable El Apolion No O sea El Apolion El El Void No es spameable Vale Crickethead ¿Cuánto dinero? Me estoy hinchando dinero ¿Eh? Me quiero llevar la batería Esa ¿Dónde estaba? ¿Y la batería? Gente Se supone que hay una batería aquí ¿No? Ah mira Thank you Vale Pues donde puede estar La habitación super secreta Nada Tiene que estar super lejos Nada pasa O sí Lo intento Deben intentarlo ¿No? Buscarla Ahora voy Papel es el divorcio Me gusta mucho Tendríamos corazón de hueso Cinco de tier Sí Me lo voy a llevar Nada paso Vale Pues tenemos el cap De tier delay Estoy feliz Y voy a buscar La habitación super secreta Que puede estar arriba o abajo ¿Qué creo de abajo? ¿No? Abajo Al lado de No sé Tío Aquí Vale Aquí no puede estar Aquí podría estar A la izquierda O aquí podría estar Aquí Lo dudo bastante Pero Who knows Vale No está Aquí a la izquierda Lo dudo infinito Bueno voy a probar Antes de irme Un momento Bueno irme No me quiero ir Espérate Es que aquí lo dudo Bastante De verdad gente Llevo 400 horas Este videojuego Y lo que más me cuesta Es encontrar la habitación super secreta Me cuesta la vida Aquí no puede estar a la derecha Arriba tampoco Bueno arriba puede haber una habitación Donde puede estar Aquí arriba No sé Creo Bueno Charming Tears Bueno no está mal Lo que más me cuesta Es la habitación super secreta Me cuesta un montón La perra mamá me gusta Porque aumenta las probabilidades De que nos salgan corazones azules Así que Me la voy a llevar Aunque me gusta mucho La electricidad esa Toma Dame pactito con los ángeles Loco Vamos a chest ¿Vale? Allí para bufarnos Eh Bueno Necesito un corazoncito Para llenar el de hueso Y no perderlo Ah Joder Espera un momento Buenas Javier Cuantas llaves Bombas Bombas Please Vale Ahora mismo Con 5 de tier delay Y bug war Un modificador De lágrimas Sería Una pasada Vale Bad trip No me preocupa Voy a por el corazón De atrás Me encanta el corazón De hueso Porque te evita esto El perderlo El corazón de hueso Es muy bueno Por esto Con un bad trip O incluso un daño De un campeón O algo así Te evita perder El El corazón entero Porque te quita Digamos que lo rojo Ah mierda Me he flotado en la cara Ah bueno Te evita perder lo rojo Y además no te afecta La pérdida de pacto Es muy bueno Corazón de piedra O de hueso No se como decís vosotros Yo le digo De ambas maneras Como me sale Vacuum bombs Well This sucks Me las como Uno de daño Vale Me las como Me las como Es un modificador de bombas Que puede estar muy bien Lo que tú quieras Pero No es lo que quiero Vale Vale Me gusta Relax Está muy bien Burp Me gusta burp De hecho si no me equivoco Hay un logro por utilizar Cinco veces burp En la misma room Creo eh Si no Hago Mala memoria Hay un logro Que es para usar burp Cinco veces En la misma room Así que molaría Poder hacerlo eh Uh me gusta esto White White air tears Me gusta Aumenta la hitbox De la lágrima Me encanta ese ítem Vale Mapa azul Me lo va a llevar Me gusta muchísimo Tío Me revela Donde están las habitaciones Eso me encanta Soy un fanático Soy un fanático Del mapa azul Vale ¿Qué tenemos aquí? Telepills Health up Mira burp Health up Esto es bot trip Drowsy 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 está muy bien Telepills 48 horas de energía Esta no sabemos lo que es Power pills Y esto es bad trip ¿No? Vale pues no nos llevamos Absolutamente nada Me llevo drowsy Me llevo drowsy ¿No? Perfecto Ahora con el corazón Con el mapa azul No tengo que preocuparme De la habitación esa Es un dolor de cabeza Tío Y tu corazoncito Para cubrir el Para cubrir el corazón de piedra Coño Hueso A tu casa Crack Aquí no puede salir pacto ¿No? Ah si Si puede Maravilloso Crown of lights Let's go Y te reventamos Crown of lights Era el daño que necesitaba Ay 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 Casi me da Maravilloso Esta run va Gente esta run va muy bien Pero lo que pasa es que He perdido crown of light Ahora mismo Porque no llevo Espérate Vamos a buscar Los pinchos Porque no llevo La vida completa Si no tienes la vida roja completa Se te desactiva crown of light Bien Lo que no se si el corazón de piedra Cuente como vida roja Para crown of light Por eso estoy grabando Tengo audio Bien Últimamente lo compruebo dos veces Dos veces lo compruebo El audio Y si estoy grabando Ya he subido dos vídeos muteados Dos A ver un tercero Algún día gente Mierda No ponte nada a los pinchos Si me han quitado Acaban de quitarme un corazón Oh puta Ay perdón Me ha dado hipo Vale ¿Se activa crown of light? No Parece que el de piedra Cuenta eh Como vida roja también O se activará después A ver ¿Se activará crown of light después? ¿O tengo que llenar el de piedra? No hay que llenar el de piedra eh Pues eso no lo sabía Spoon Me gusta muchísimo Spoon Por favor un corazón Quieto Heriel Vale, ese no lo voy a coger Maravilloso Ese no lo quiero coger porque no quiero llenarme Toda la vida roja Quiero tener vida azul Gerier eres tontísimo Vale Me voy a llevar esto, charge baby Y el corazón, activamos crown of light Me voy a llevar esto que no vale nada Perfecto Estamos poderosísimos, eh Qué bonitas las lágrimas, ¿no? Son como rombos Bueno, no son como... No son como, son rombos Qué bonitas son Qué bonitas, ¿verdad? Qué bonitas son Fuck Ay No lo cogí No hombre, no, pero... ¿Cómo coño hago, tío? Vale, este es bueno Desafío Cabecito de Bupi, papi Vale, cabecito de Bupi Primero objeto de Bupi Y con Hive Mine, eh Harley Quinn ¿Me llevo Harley Quinn o los absorbo los dos? Me los voy a comer los dos Me ha dado uno de suerte Ha sido un poquito pocho, ¿no? Mmm Vale Ha sido un poquito pocho, eso Qué pena A ver, quiero moverme ¡Vamos! ¡Coño! Te temo Vale No le hago asco Lo que mete Hive Mine, tío Lo que meten las moscas Me llevo todo esto Why not Creo que voy terriblemente fuerte, eh Un poco estúpido esta habitación ¿Qué me ha dado? Ah, las mierdas que tira el cabrón, ¿no? Vale, pues Spoon... Me lo voy a comer Uno de daño, vámonos Y un corazón negro Un momento, antes del corazón negro Voy a quitarme ese corazón de piedra, ¿vale? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde me pincho? Ah, pues en la sala de pincho Voy a quitármelo, voy a quitármelo Es un coñazo Para tener siempre el Crank of Light ¿Vale? Porque lo tengo ahí en medio Como vida roja Fuera ¿Sabes? Y molesta bastante, tío Mira, las rules card Sleeping gatekeepers will need to be awoken with a loud sound Eso ya nos ha salido Eso ya nos ha salido, eh El de que los shopkeepers necesitan ser despertados con un sonido muy fuerte Significa que los tenderos que están colgados del techo Las estatuas, como yo las llamo Las puedes romper con bombas y te dan recompensas Para que no lo sepas, ¿sabes? Vale, ahora me puedo coger esto e irme Buenas, mis panitas Vámonos Esto ya es Deps 2, ¿no? Ya es 2 Vale, aquí ya sale el pie de mamá 48 horas de energía 48 horas Gerier Chico ¿Le estás viendo venir? Vale, no pasa nada Eso sí Las tiendas están siendo muy malas Otro amuleto Amuleto del fuego Este tiene la probabilidad de quemarlos ¿Me da un corazón? Si no me equivoco Ah, no No me da ningún corazón Placebo Me gusta mucho este irme Me lo llevo El amuleto del fuego que daba Ah Uno de vosotros me lo puso en Creo que en el video anterior Me puso ¿Qué hacen cada uno de los corazones? O me lo puso en Discord No me acuerdo Creo que en Discord Power Pills Sí, Power Pills Es mucho mejor Dámelo, dámelo Sé que el amuleto del fuego Tenía la probabilidad de quemar a los enemigos Pero no me acuerdo qué más hacía Tiene que ser algo más el amuleto Algo más, seguro Vale, ahí está el pie de mamá Por lo cual vamos hacia atrás Que nos faltan cositas todavía Para encontrar No voy a coger ningún objeto más de vida Porque quiero seguir así Ocho corazones rojos Cuatro azules, ¿vale? Buena Minimush Vale, me lo voy a llevar Así tengo más velocidad de movimiento Me gusta Por si acaso, tío No me fío, eh Por si acaso Arde, puto Ahí no puedo entrar Porque tengo toda la vida roja Si tuviera uno solo Podría entrar Clang, cling, clang, clang Ese ítem no está nada mal, eh O sea, ese trinket El Swallowed Penny Ya sabéis que con Keeper Es win ese objeto Pero teniendo el White Tears Me gustan mucho las White Tears Uy, he metido de más Espérate Mierda Igual Las moscas rentan más, ¿no? Sí Ah, me falta un corazón, tío Para Corona Qué pequeñas las lágrimas, ¿no? Ahora parecen súper pequeñas Parecen súper diminutas ahora ¿What? ¿Y este cuarto del sacrificio tan chiquito? Ja, ja, ja Está chiquito Está súper chiquito Clang, cling, clang, clang Está súper chiquito, tío Creo que nunca lo había visto tan chiquito Vale, pues entonces tiramos esto Hacia abajo Y esto también, supongo Ahí va Sería el coño Que no es tan difícil Vamos Ay, mi madre Ay, mi madre Es que voy muy rápido, eh Ahora Me cago en su puta madre Adiós Decepcionante ¿Qué nos queda? El cuarto de los pinchos El de no sé cuánto El que te cuento Trascendence Magnífica puesta, eh Me he arriesgado ahí Dijo, me voy a arriesgar Pum Volar Maravilloso Pues con Trascendence Puedo entrar aquí Porque me hago daño solo al salir Así que Magnífico ¿Qué nos queda? Nada Para casa No hay ningún pez ¡Eh! Se lo he puesto sin querer, eh No puedo, tío No puedo hacerlo, eh O sea, podría arriesgarme Y sacrificarme Y sacar ángeles Y que los ángeles me den ítems Y tal Pero creo que es una muy mala idea Clin, clon, clin, clon No arriesguemos Vámonos tal cual estamos Vale, vamos a ir con la Polaroid Uh, The Body Oh, mierda, The Body Pues me lo como Espérate No Uf, casi lo cojo The Body me lo como ¿Qué me ha dado? Me ha dado rango nada más ¿Un objeto, un objeto como The Body Solo me da rango? ¿En serio, tío? Hostias Todo lo que hay aquí, loco ¿Te imaginas haber absorbido todo esto? ¡Pum! Pues qué putada No puedo salir Vale, esto Judas Shadow no Porque no queremos cambiar a Judas Esto evidentemente tampoco La Compresa evidentemente no Esto tampoco Tech Zero Mola mucho O sea, Tecnology Zero Mola bastante Conecta las lágrimas con rayos Que mola mucho The Relic Es increíblemente buena El Corazón de Isaac Es asquerosísimo Maid Moon Room Puede ser lo mejor, ¿no? Multiplicar mi daño Una auténtica barbaridad Quizá alguien más cabal Habría cogido la Reliquia Para asegurarse De no morir, ¿sabes? Pero a mí como me gusta El daño Para mí una buena defensa Es tener mucho daño ¿Cómo es lo que dicen? La mejor defensa es un buen ataque Es así, ¿no? La mejor defensa es un buen ataque Uh, el Bloop ese Asqueroso Ah, voy a tirar de Empres Que me da mucho más daño 30 de daño Not bad, ¿no? Cuidado Me cago en mi putísima madre Bastante injusto, ¿eh? Tengo 13 daños igualmente He perdido The Relic, ¿eh? Para toda la Borrush que queda La he perdido Ay, coño Este bicho que estaba aquí No reparen él A ver Morite, pelotudo Que hay que pesado eres Muere Chico ¿Qué pasó? ¿Eso de que hubiera 6 ítems en la Borrush? Creo No sé si es el mod O es que es así normal Oye, me cago en tu puta madre, gordo Ceroso Vale, facilito, ¿no? ¿Cuántos quedan? Estaría bien, tío Que la Borrush tuviera un marcador Como el de... Como el de Grit, tío Molaría mucho que lo tuviera, ¿eh? Un marcador de oleadas Estaría genial Llamadme loco, ¿eh? Pero a mí me fliparía Esto lo tengo que absorber ¿Pues qué me tomé eso? Bueno A mí me fliparía Que tuviera un marcador de... De oleadas, tío Me encantaría, la verdad ¿Qué me ha dado? ¿Hacia dónde es? Hacia abajo Aquí ya no vale la pena Estar explorando Aquí ya vamos directo A lo que nos acontece No Lo que nos compete Ahí, ahí Arded Cabrones Oye, el Lil Brimstone Parece que no, pero el... Hostia, otra de Tears Up De Tears Up El Lil Brimstone Nos ha carrileado bastante, ¿eh? A César ¿O qué es del César, tío? High Priestess No está nada mal, ¿eh? Se lo enchufamos ahora el boss en la cabeza Estupendísimo Bueno Inecesario esto ahora Pero bueno Da gustito, ¿no? Recoger tantas monedas A ver si alguna... Ahí está Iba a decir A ver si alguna es de... De lo... Mira, dos Esto no baja el Tier Delay, ¿verdad? No Esto tampoco nos baja el Tier Delay De aquí no quiero absolutamente nada Hasta luego Esto me lo como Vámonos Vamos muy bien Yo creo que con la build que tengo Puedo pasarme a... A Delirium, ¿eh? Quizá tanqueando un poco de daño Drowsy Huff up ¿Esta qué es? Friends till the end ¿No está mal? Vale, Drowsy Voy a guardarla Para... Voy a intentar guardar Drowsy Para Delirium Fíjate O sea, guardar la píldora Desde aquí hasta Delirium Puede que sea un coñazo Relax Huff up ¿Sabes? Puede que sea una tarea complicada Pero le metemos un Drowsy a Delirium Maravilloso, ¿sabes? Vamos a chutarnos esto ¿No era aquí? ¿Por dónde es, tío? Ah, vale Me falta vida roja Ya sé yo, falta algo Claro, me falta un corazón Los he dejado atrás todos Bueno Ya me saldrá uno por aquí, ¿no? Digo yo Coño Porque me tendrá que salir un corazóncito Ahí está Gracias Crown of Light Pum Esto es bonito Uy, que se rompe el juego Que se rompe Esto es D'Agath Elgis No, no nos llevamos nada Que falso, coño Un pacto con los ángeles habría estado muy bien Hash No, Hashland por culo Vámonos Let's go Bueno, podía haber hecho Hash Y directamente Void Pero Me parece un poco risky hacer eso, ¿no? Vamos, tío Relax Ay, podía haber absorbido las dos Polaroid Ah, no, pero claro Si absorbo las dos Polaroid ¿Qué pasa, gente? Si las absorbo ya no puedo ir arriba Ni abajo Creo Bastante bien, ¿no? Qué buena es esta habitación Es increíblemente potente Esa habitación está muy cheta, tío Igual incluso debería nerfearla, ¿eh? Me cago en tu puta madre, Isaac Qué mal me caes Pa, 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 pa Venga ya, coño Nah, estoy yendo muy de sobra de E.T., ¿no? Vente Estoy yendo muy de sobra de E.T. Me está pintando la cara Vale Espérate, antes de entrar ahí Me llevo esto Vámonos Venga, de chest Aquí me gustaría fedearme un poquito más Porque Delirium no es moco de pavo, tío The Waffer Increíble Ya está, hemos ganado No es broma, ¿eh? The Waffer ya está Hinta win Me como todo esto Tres de daño Uno de suerte Más rango ¿Esto qué es? Temperance No, thank you Cricket Vale, pues ya tenemos Última píldora ¿Cuál será? Puberty Me gusta mucho Puberty Cricket Y Magic Mushroom En la misma run Qué bonita, coño Esta habitación la odio Estos tíos Los detesto Vale, pero voy muy fuerte Así que Con Waffer hemos ganado ya O sea, ya no me hace falta Buscar nada más No es broma, ¿eh? O sea, Waffer es win to win Porque en lugar de quitarte un corazón Te quitan medio Por lo cual tengo 24 hits ¿Sabes? Y teniendo Drowzi Pues Delirium se va a comer los moquitos Ya, vamos a entrar aquí Ya, vamos a entrar aquí Parasitoide Ya está Marshmallow You're killing me smalls Qué bonito es Vale, pues Marshmallow Parasitoide Ya está con parasitoide Eso no lo voy a utilizar Parasitoide Pues esto, tío Qué locura Mira todos los bichos que spameo Es una locura Parasitoide Te digo una cosa Yo creo que el parasitoide Es más roto que Void Que Void Que Guppy, ¿eh? Yo creo que el parasitoide Es mucho más roto que Guppy Está broken as fuck Parasitoide Vale, ¿por dónde será? Tío, es que No recuerdo Qué hacía el malvavisco Mira, de hecho Me llevé Hive Mine Al principio ¿Os acordáis? Les dije Esto es una apuesta de futuro Hive Mine Es una apuesta de futuro Por si conseguimos Guppy Parasitoide Parasitoide Es increíble Qué rotura de ítem Ops Pobre Delirium Yo creo que Igual La pelea le cuesta un poquito Delirium Igual no es del todo justa para él Delirium Hmm Cobarde ¿Qué me das? Me lo como Delirium No Ah El hábito me gusta Aunque no me van a pegar Ahí va Ya Ya has hecho tu show Mamá Eh, había un corazón azul No sé si me faltará A ver Ah, no No era azul ¿What? Porque pensé que era azul Nada Hay que ir por los extremos Para buscar a Delirium Delirium creo que está El más alejado de todos De todos los demás bosses Pero claro Cuando estás empezando al piso Pues no lo sabes Pero hay que buscarlo Por los extremos Porque los bosses Nunca están en el centro Están en los extremos Yo creo que Delirium Me mata, eh Yo creo que Delirium Me mata Me hace falta Chetarme un poquito más Chavales Bueno, Trausy Me come los cojones, ¿no? Dios, las moscas, tío ¿Dónde estás? Bueno Ni me ha tocado, tío Es que ni me ha tocado Qué pasada, tío Logra es bloqueado Void No tiene ni cono ni nada Void Has appeared in the basement Ah Ahora El Void O sea, el objeto Se puede conseguir Con cualquier otro personaje Creo que es así, ¿no? Vale, pues chicos Hemos terminado Todas las runes normales Delirium Megasatan Hash Todo, ¿vale? Todo Ya está Solo queda Gridier Nos quedan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Gridiers Qué asco, chaval Qué asco Me da Gridier Dios Pues mira, nueve Gridiers Uno, dos Tres, cuatro Cinco Seis Seis desafíos Nueve Gridiers En total serían pues quince episodios Y luego nos tocará hacer, gente Las Daily Runes, ¿vale? Yo supongo que haré Episodios de Daily Runes Porque si no Porque si no Ya no nos queda nada por hacer Y bueno Meteré Lo que dije Quiero meter Anti-Birth Y quiero meter Revelations, ¿vale? Conexion Failure Ah, estoy jugando sin internet Eh, ya está Con esas dos cosas Chicos, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos Chaito Chaito Chaito